Los familiares y amigos de Esteban Chávez celebran en la distancia la hazaña del chavito del ciclismo que en un momento de su vida pensó en retirarse del mundo de los caballitos de acero. Luego de la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España por parte de Esteban Chávez, su padre y familia se entusiasman con la figuración del bogotano en la Ronda Ibérica. Yo pienso que es el trabajo y el esfuerzo que lo ha llevado a estar donde está. Considero que no hay que ser tan triunfalistas todavía, la Vuelta todavía le faltan muchos días, hay etapas muy difíciles, pero yo creería que va a dar lo mejor de sí. Grandes amigos y viejas glorias del ciclismo colombiano ven un gran futuro en la carrera del chavito. Lo que él ha hecho ha sido demostrarle a la gente la disciplina y la constancia que sí se puede llegar, ya que dejó un año sin poder competir. El ciclista de 25 años tuvo un impulso importante de parte de Oliveiro Cárdenas para arrancar con la ilusión en el ciclismo. Cuando tenía 12, 13 años corrió una duatrona, una intercolegiada y necesitaba una bicicleta y yo tenía la de mi hijo y se la presté con cariño y ganó y ahí se le empezó la fiebre. Carrera deportiva que casi no pudo continuar por la fractura en la clavícula que tuvo en 2013. Él duraba más o menos cinco meses sin poder montarse en la bicicleta y aún por prescripción médica él no podía montar en bicicleta, pero salíamos a montar, yo lo acompañaba en esos momentos. Después del accidente también que casi pierde un brazo, yo creo que fue lo más importante que mucha gente estima a la vez colaborándole y que se recuperará. Familia, amigos y todo un país esperan que el chavito colombiano continúe cosechando victorias. Se viene hacia atrás Esteban Chávez que se levanta sobre la máquina, dos kilómetros, trescientos, vamos Chávez. Y siga ampliando la ventaja a los demás ciclistas.